En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Reciben un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy martes 4 de abril. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que el gobierno nacional comenzó a distribuir de manera progresiva y gradual el bono Semana Santa 2023. El gobierno comenzó a distribuir de manera progresiva y gradual el bono Semana Santa 2023 por un monto de 100 bolívares equivalentes a 4,8 dólares al tipo del cambio oficial entre los beneficiarios registrados en el sistema patria. Los receptores del bono recibirán un mensaje de texto que dice Señor bendice nuestros hogares y familia entre nuestros corazones y reina en nuestras vidas. Danos paz, amor y comprensión. Amén. Y además la asignación también será distribuida por la aplicación B Monedero. Este bono forma parte de las asignaciones no regulares que hace el gobierno para conmemorar fechas, patrias y otras celebraciones. Embarcaciones falconianas esperan zarpar a Curacao después de Semana Santa. Tal como estaba previsto por las autoridades venezolanas y de Curacao, este 3 de abril se reabrió la frontera marítima de ambos países lo que permitirá retomar el intercambio comercial y turístico. Aunque propietarios de embarcaciones que en otra hora cubrían la ruta hacia la vecina isla de Curacao estaban esperanzados de retomar su actividad económica, los trámites exigidos para ingresar al país neerlandés y los costos para poner a tono los barcos han demorado el tan ansioso zarpe desde el puerto de la vela. En reportes publicados por VTTV se da cuenta de la preocupación por parte de la organización Barquitos de Venezuela a través de su vocero Eli Quiñones, explica que después de cuatro años de paralización, muchos marinos no cuentan con los recursos para cumplir con la exigencia del gobierno de Curacao en torno a la permisiología para poder ingresar a la isla. La caminata, carrera y rodada 5K venciendo el autismo fue un evento sin precedentes que llenó de alegría a los alrededores de las virtudes ciudad comercial. La caminata, carrera y rodada 5K venciendo el autismo fue un evento sin precedentes que llenó de alegría a los alrededores de las virtudes ciudad comercial. El domingo se conmemoró el Día Mundial del Autismo y por ello la Fundación Costa Azul junto a sus aliados Instituciones Públicas de Salud y Seguridad organizaron la caminata, carrera y rodada 5K venciendo el autismo. Edwitt Páez, presidenta de FCA dio un balance de la actividad que contó con la participación de 538 competidores desde bebés en sus coches, niños de A, clubes deportivos y personas de tercera edad. Todos se unieron en una sola acción por esta lucha. A esta manera hacemos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa a través de Falconia Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Buscas repuestos para tu vehículo. Ya lo tienes, repuesto Fibor. Te ofrece todos los repuestos para las marcas AB, Ochevete, Corsair, Spart, Fiat, no importa el año. Aquí los encuentras todos. Partes eléctricas, carrocería, capotas, guardafangos, anillos, aros, pistones, lubricantes, empacaduras, correa, bombas de gasolina, ventiladores, todo en un solo lugar. Visítanos en la calle Libertad, esquina Las Palmas, repuesto Fibor. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Li, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En el Enalí, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Li. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Changái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Changái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Changái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Changái, no hay. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia. O contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en Minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles Minimarket Fin del Espacio Publicitario Amigos Pervidentes ya estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que en horas de la tarde de este domingo 2 de abril funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas detuvieron a un taxista por acosar a una dama en horas de la tarde de este domingo 2 de abril funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Región Central detuvieron a un taxista sindicado de acosar a una mujer según la minuta policial la dama denunció este elemento quien la acosó cuando caminaba por las adyacencias del Hospital General de Coro la víctima lo denunció describiendo al hombre siendo detenido en la avenida Santa Rosa y Ruiz Pineda de la parroquia San Antonio al municipio Miranda siendo identificado como Hermis Levis de 35 años con residencia en la calle Huelo Ancara de Pantano Abajo a quien se le incautó un vehículo a veo rojo cuatro puertas y un equipo celular El incremento de las colas en las diversas estaciones de servicio de combustible a precio subsidiado es una de las situaciones que más preocupa a los comerciantes de Paraguana quienes tienen altas expectativas en el movimiento económico que conlleva la temporada alta el presidente de la Cámara Comercio e Industria de Paraguana Francisco Melián expresó sus reservas en cuanto al problema que se presenta con el servicio de la gasolina lo cual podría desbordarse con la demanda de turistas que visitarán la península durante los días santos Melián explicó que el gremio hotelero posaderos y alimentos también se ven afectados por la escasez de gasoil combustible necesario para encender las plantas eléctricas cuando ocurren los apagones La compañía de telefonía móvil digital ajustó las tarifas de sus planes de llamadas correspondientes al mes de abril del 2023 La compañía de telefonía móvil digital ajustó las tarifas de sus planes de llamadas correspondientes al mes de abril del 2023 en ese sentido el plan inteligente plus 2 giga tiene un precio de bolívares 52 o 2,12 dólares al tipo de cambio vigente del banco central de Venezuela este plan ofrece al usuario 2 0,48 megabytes 100 minutos de llamada a cualquier operadora y 100 mensajes de texto por su parte el plan radical plus tiene un costo de bolívares 8,50 o al cambio de 0,34 dólares el usuario pagará lo que consuma puesto que este es el plan básico de la compañía el plan inteligente 500 ahora tiene un valor de 15,50 o 0,63 dólares cuenta con 500 megabytes 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto de esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arrofal.net para más información y ahí nos inicio del espacio publicitario hotel santillana sui un paraíso en paraguaná para descansar y disfrutar habitaciones confortables con salones para reuniones especiales el área de la piscina para estar en familia comedor para saborear nuestra gastronomía todo en un solo lugar con vigilancia a las 24 horas visítenos en la calle España esquina Los Caracas con Jofre Paul Hatten sector Santa Fe punto fijo UDEFA la Universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la Universidad CADERCO es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas CADERCO se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad agilidad e innovación ISO 9001-2008 una marca que exalta la excelencia de CADERCO ahora con la tarjeta mi consumo de la fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad te regalo por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo solicítala recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando tarjeta mi consumo de la fundadora un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas en bodegón hermanos gubella seguimos comprometidos con nuestra gente por ello no paramos de crecer ahora disfruta en la puerta maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar charcutería hortalizas y mucho más bodegón hermanos gubella te espera en la avenida hollarbí desde la puerta maravén frente a supercauchos la puerta bodegón hermanos gubella siempre cerca de ti hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio mirasol hotel hotel boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal a di primera fin del espacio publicitario la vanguardia no 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 Somos Patronía Amigos y seguimos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Una exhibición de karting en la concepción capital del municipio Jesús Enrique Lozada Terminó luego de que un joven de 14 años de edad perdiera el control de su pequeña unidad Y chocara contra una isla vial Una exhibición de karting en la concepción capital del municipio Jesús Enrique Lozada Terminó luego que un joven de 14 años de edad perdiera el control de su pequeña unidad Y chocara contra una isla vial Y debido al impacto sufrió múltiples daños en su organismo que le produjeron la muerte Las causas del deceso del muchacho identificado como Jerry Alberto Morales Fernández No se han dado a conocer Pero la información refiere que el piloto fue trasladado de emergencia a un centro de salud de Maracaibo Donde murió La exhibición fue preparada por la alcaldía de Jesús Enrique Lozada para este domingo Y cuando la misma transcurría se produjo el accidente con la terrible consecuencia Una secuencia muestra cuando Morales Fernández desarrollaba sus habilidades en una recta Y de pronto el auto hace un extraño y se va contra la isla La sube y es parado por el poste de electricidad Se aprecia que el muchacho trata de recuperarse pero luego cae sobre el asfalto Durante la noche de este lunes murió el comisario general del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas Daniel Hurtado Tras desprenderse el ascensor de carga en la sede de criminalísticas Durante la noche de este lunes murió el comisario general del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas La información la dio a conocer el periodista de sucesos Román Camacho a través de su cuenta en la red social Twitter Quien informó que Hurtado se encontraba en el ascensor al momento en el que se desprendió el ascensor de la guaya Y tras subir hacia el piso 15 impactando en el techo de la fosa ocasionando el siniestro donde pierde la vida el funcionario policial El ministro para la pesca y acuicultura Juan Carlos Loyo se sinceró sobre el atún enlatado que se distribuye en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción En este sentido el funcionario aseguró durante una entrevista concedida a BTV que se trata de atún desmenuzado y no cartón como difundieron a través de sus redes sociales Loyo precisó en su despacho y Contraloría Sanitaria practicaron los análisis correspondientes donde se determinó la calidad del producto No es hecho a base de cartón, no metimos en este tema ocurrido en el estado portuguesa en una entrega específica Fuimos con la Contraloría Sanitaria que depende del Ministerio de Salud y nosotros mismos también lo analizamos y efectivamente es atún y no se trata de ningún cartón, afirmó en el programa Apulso El ministro de Salud y de esta manera hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero que pasa de hoy martes 4 de abril Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rafaelkinete de para más información Y en mi cuenta personal como arroba greysmarnavas Y les saludo, Greysmar Navas, hasta una próxima emisión Y en mi cuenta personal como arroba greysmarnavas Y en mi cuenta personal como arroba greysmarnavas